El Pueblo de Israel El Pueblo de Israel El Pueblo de Israel El Pueblo de Israel Caminando por la montaña El Pueblo de Israel 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 Entonces una de las preguntas O de las cosas que hablábamos ayer Era la parte celestial O huestes espirituales Si tú ves por ejemplo En Apocalipsis capítulo 12 En el versículo Apocalipsis 12 En el verso 7 Los nombres que utiliza Apocalipsis Son símbolos Los símbolos tienen el propósito Didáctico O sea Si yo hablo del hermano Alfredo Por ejemplo Digo el hermano Alfredo Y digo director Me refiero a la rama profesional Del hermano A su trabajo Si me refiero padre Me refiero a la parte de sus hijos Si me refiero esposo Me refiero a la parte de su esposa Pero estamos hablando Del mismo hermano Alfredo Si digo hermano Es el aspecto de hermandad Si digo ciudadano Es el aspecto Del propósito de ciudadanía De aquí de Ensenada Entonces Se utilizan los títulos Con propósitos didácticos O de enseñanza Entonces El diablo Se van a utilizar símbolos Con propósitos didácticos Y lo mismo Cuando hablamos de Jesús Fue lo mismo Jesús es El primero y el último Es un símbolo Que indica eternidad Jesús es el testigo fiel Es un símbolo Indica Que el ya lo vio todo Antes Hoy Y futuro El es testigo ocular de todo Si digo El verdadero Indica que en él No se encuentra mentira Porque estaba lleno de gracia Y de verdad Entonces son símbolos Cuando hablo del diablo Hablaremos de algo espiritual Y utilizaremos símbolos Para explicarlo La parte espiritual Tenemos que entenderla A diferencia de la parte física En Apocalipsis 12 En el versículo Versículo 3 Se muestran símbolos Para mencionar Al diablo Por ejemplo ¿Cuál es el poder Del hermano Paco? ¿Cuál es el poder Del hermano Paco? Pues no lo sé ¿Cuál es el poder Del chapo de Sinaloa? Pues no lo sé Pero si describes tú Al chapo Tendrías que describirlo Basado en el punto Didáctico O como quieres enseñar Por ejemplo Después de Los grandes inundamientos Que hubo en Sinaloa Se empezó a relatar Que llegaron camiones Con muchos colchones Nuevos Y con gorras Y con playeras Y se dice Que fue el chapo El que mandó La ayuda Entonces Podríamos decir El chapo Ayudó Al pueblo Pero cuando digo Que el chapo Es dadivoso Como que Hace una incongruencia En la mente Porque por otro lado Dices bueno Pero como lo ayudó Cuando lo muestran Al chapo Lo muestran Está ahorita En Nueva York En Chicago Por ejemplo A la cual cerca vivimos Lo están pidiendo Porque hay muchos homicidios En Chicago Que él tiene que dar cuentas Pero él no los mató Los mandó ¿Qué? Matar Entonces Podríamos hablar de él Como una persona dadivosa O como una persona Asesina Homicida ¿Verdad? Un crimen organizado Ahora cuando vemos Al diablo Hermanos La descripción Son símbolos Que van a hablar de él El diablo Tenemos que saber La historia del diablo Primero Porque si tú sabes La historia del diablo Puedes saber Cómo se mueve el diablo Hay un dicho común Que dice que el diablo Sabe más por viejo Que por diablo Podría ser que sí Porque el diablo Ya ha utilizado Muchas tácticas Lo que el diablo Utiliza con ustedes Y conmigo Es lo que ya ha utilizado Anteriormente Y ya ha visto que funciona El diablo Es un ser espiritual Que estudia Por lo tanto El diablo No es físico No se puede tocar Porque es un ser ¿Qué? Espiritual 12 Versículo 3 También apareció Otra señal En el cielo Y aquí un dragón Escarlata Ahora vemos un dragón Hermanos Y este dragón Ahora es esto Importante Porque cuando tú Piensas en dragón Tal vez tú piensas En tu mente El Juego de los tronos Del Del programa HBO Piensas en dragón O tal vez tú Piensas en En algunas películas Pero no es Ese dragón No es el dragón De aquí O sea no podemos Pensar Y tomar la Biblia El dragón En la antigüedad En las mitologías Griegas eran distintos Que el día de hoy Tienen cosas similares Como que vuelan Como que destruyen Como que echan fuego Pero son distintos A la manera que lo hacen hoy En una forma tan real Como lo hacen hoy Entonces dice ahí Un dragón escarlata Tenía siete ¿Qué? Cabezas Siete ¿Número qué? Cabeza Símbolo de autoridad Por eso al hombre Se le dice que el hombre Es cabeza de qué Porque es Autoridad sobre la mujer Porque supone que Que todos los sentidos Se manejan desde aquí arriba El ver El oír El sabor El olor ¿Verdad? Y aún el tacto en la mente Todo se maneja aquí Por eso la cabeza Indica autoridad Cuando dicen A ver ¿Quién es el cabecilla De este grupo? Pues es el que manda Entonces Este tiene siete cabezas Indica una autoridad ¿Qué? Perfecta Un poder perfecto Y dice Y diez cuernos Cuernos Que símbolo de Poder Porque cuando tú ves A los animales Por ejemplo Cuando atacan Son con cuernos El cuerno es poder Entonces cuando chocan Tú ves por ejemplo Los alces ¿Verdad? Se levantan Y chocan El que tiene más poder Es el que resiste A veces hasta se rompen Los cuernos Eso es poder Poder Pero fíjate Cómo es que un cuerno Es un símbolo de poder Pero no necesariamente Se le tiene que atribuir Que cada que se menciona Cuerno Es malo Esto es lo que dice Es el saber en la Biblia O sea Cuando tú ves la parte cuerno No siempre que tú dices Cuerno Indica que es malo Porque aún En el tabernáculo El altar del sacrificio Tenía cuatro cuernos Y también el altar Del incienso Entonces tú no puedes decirnos Que es cuerno Es malo También los símbolos Por ejemplo El símbolo de león No indica que siempre es bueno Ni tampoco que siempre es malo Porque a Jesús Se le llama El cachorro De la tribu de Judá Y cachorro Indica de león Entonces tú ves el escudo De Jerusalén Moderno El día de hoy Y ves a un león Porque el león Indica el rey Vea Realeza Pero Pero hay otras partes En la Biblia Como primera de Pedro 5 Cocho que dice Que el diablo anda Como que Entonces no siempre El símbolo Es indicatorio De lo bueno O de lo mal Es un símbolo De lo bueno O es un símbolo También De lo mal No otro Un símbolo para otro Un símbolo para otro 10 Y numerología Lo ves de esa manera Y en su cabeza En sus cabezas Siete diademas Siete diademas Entonces aquí cuando ves Siete es perfección Diademas es Eminencia Porque diademas corona Y son eminencias Son este El día de hoy Obrador Es una diadema Ayer Peña Nieto Hace años Benito Juárez Son eminencias Que tienen poder Sobre un gobierno Trump es una diadema Pero No todo lo que hace Trump está mal Pero hay cosas Que hace Trump Que quien está detrás De ese De ese poder Porque lo que vamos a ver También en la Apocalipsis Es que Hay tres poderes Que utiliza el diablo ¿Listos? Poder Gubernamental Número dos Poder Comercial Número tres Poder Religioso Son los tres poderes Del diablo Es lo que mueve La tierra Imagínate Y si se Se hace una alianza El gobierno Con la religión Pues una de las pocas Buenas cosas Que hicieron En la secada De los noventas Creo que separaron La religión De la educación Porque ya creo Que se querían meter Algo así Querían dominar La iglesia católica Querían dominar Dentro de las escuelas Públicas Hubo una guerra Creo no sé que hubo Pero no se hizo Cuando tú tienes Al gobierno Que manda Con la religión Unida a manos Es cuidado Cuidado Pero estos son Los tres poderes Que utiliza el diablo Número uno Gobierno Gubernamental Número dos Número tres Ve tú por ejemplo Si tú unes la religión Con el comercio Cosa seria Porque ¿Por qué querían Matar a Pablo En Éfeso? Porque pues Ya no se podían Vender las piezas Estas piezas De la diosa Diana Y los templecillos Decían Nos está quitando Mucho dinero Este hombre Hay que matarlo Tienes la religión Que vende Piezas Que hace dinero Pero no es el dinero El problema El problema Es la idolatría Pero las dos Están unidas Entonces ¿Qué hacen? Pues le van a decir A los gobernadores Saben que este Está haciendo malas cosas Así que métanlo A la cárcel Y en Filipos Lo metieron a la cárcel Porque también había una mujer Que engañaba a la gente Y de pronto Pablo Se convierte en la mujer ¿Y qué pasa? Pues lo meten a la cárcel La hay las silas ¿Por qué? Porque pues Aquella les daba mucho dinero A los del gobierno Porque hay una unidad Entre el gobierno Es una mafia Increíble ¿Santos de acuerdo hermanos? Es una mafia increíble Pero no es No es Trump Ni Peña Nieto Ni Obrador Yo no sé por quién votaste Pero Lo que está detrás de ello Menos Es lo espiritual Lo que te debe preocupar No tenemos solamente Que orar Para que vivamos En paz Y piadosamente Nuestra religión Nuestra vida Cristiana Pero el diablo Está detrás de todo eso Y es lo que él mueve Entonces cuando dice aquí Diez cuernos Siete diademas Está hablando del poder Está hablando del gobierno Y está hablando de la autoridad O sea que el dragón Tiene eso Y dice Ahí adelante En el versículo En nueve Dice así Y fue lanzado Fuera El gran dragón Ah ¿Quién es el gran dragón? La serpiente Antigua Ahí ya vemos Que el gran dragón Es la serpiente ¿Qué? Antigua Ahora ¿Qué es la serpiente Para ti? ¿Dónde vemos la serpiente En las iglesias de Cristo? ¿En qué iglesia? En Pérgamo ¿El trono de qué? Satanás Entonces la serpiente Es un símbolo Del jardín del Edén Que fue astuto Y engañó a quién? A la mujer Pero era No era la serpiente Era el diablo Que utilizaba la serpiente Porque el diablo No tiene boca La que tenía boca Era la serpiente Entonces El diablo La manera en que nos puede hacer daño Es a través De los medios De otra persona O sea El diablo no me puede golpear En forma seco Porque no tiene No tiene mano No tiene cuerpo físico No puede tocar en parte física Pero el diablo puede hacer Que alguien de ustedes Me aborrezca tanto Que me Que me golpee Que le meta la cabeza Del hermano Es que este hermano Y vino Y este hermano Y esto Y más vale que le empiece a agarrar golpes Y no va a pasar esto Y lo asustes Eso sí puede hacer el diablo Entonces El diablo utiliza Lo físico Pero lo que está detrás Es eso Entonces Fue lanzado el dragón La serpiente antigua Que se llama ¿Cómo? Diablo ¿Y qué? Satanás Porque diablo Reiteramos Es griego Satanás Es hebreo El cual engaña Al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados con él Entonces aquí ya Vemos la historia Del diablo En un versículo El diablo Estaba en el cielo Primero En el cielo No se le llama Diablo Porque es diablo Cuando Se revela contra Dios Y se hace contrario A Dios Entonces se le avienta Al diablo O a lo que era antes Y entonces ahora Ya no está con Dios Y con él Sus ángeles Entonces Esto lo vemos En la angiología Esto lo doy En la clase de teología Pero en la angiología Cuando se ve a angiología ¿Alguien ha visto Una clase de angiología? ¿No saben De lo que está hablando? Ok Ok Entonces Ángel Quedamos que es Mensajero de Dios Ok Hay ángeles Físicos Como yo Que soy mensajero de Dios Y hay ángeles espirituales Como Gabriel ¿Verdad? Que son mensajeros de Dios Como Miguel Los ángeles Tienen también rangos O O O ramas Hay varias ramas Angelicales Por ejemplo Tenemos A uno de los más grandes Es el arcángel Porque arcángel En griego Es arkei Que es principal Es un ángel principal Es como para que metieran Un comandante De otros ángeles Es el que manda Es Y tenemos El arcángel Y luego tenemos Por ejemplo Al serafín Serafín Es los ángeles Que solamente Están adorando a Dios Nada más adoran a Dios Ok Tenemos el querubín Tenemos el querubín El querubín Es el ángel Que se utiliza Solamente Para proteger Las cosas Que Dios Quiere que proteger Un protector Y luego tenemos Lo que son Los tronos Los que son Los potestades Los que son Los principados Esta es una clase Muy bonita más Pero es una clase Muy profunda Que a veces Sales hasta asustado Ok Entonces Todos estos son ángeles El diablo hermanos El diablo Es un querubín O era un querubín Ok El querubín Tiene cuatro alas El serafín Tiene seis alas El arcángel No sé Porque no dice La escritura Pero de estos dos El serafín seis Y el querubín cuatro ¿Si sabían ustedes eso hermanos? No puede ser Ok Ahora El querubín hermanos El diablo Era un querubín Entonces Cuando tu ves Isaías hermanos Lo que hace la Biblia Es que a veces Compara Los personajes Históricos O bíblicos Los compara Vamos a ir por ejemplo Ahí a este A Isaías catorce En el verso doce Los compara Compara por ejemplo Al rey de tiro Lo compara Con el diablo Y La misma actitud Que tuvo el rey de tiro Es la misma actitud Que tuvo el diablo Entonces cuando el profeta Ezequiel habla de ello Y el profeta Isaías Simplemente Hace una comparación Pero está hablando del diablo Dios siempre hace eso hermanos Cuando tu estudias Literatura hebrea El pensamiento hebreo es Matar siempre Dos o tres pájaros De un solo tiro De una sola enseñanza Yo estoy hablando Te di algo Pero te estoy hablando De dos cosas también Y tu ni te das cuenta De eso O sea Yo estoy hablando De un personaje En la iglesia Que era transvesti Que era homosexual Pero tú no te das cuenta Que el homosexualismo Es pecado Estoy utilizando eso Para tocar otros temas Importantes Que el afeminado Es pecado Pero nunca dije eso Aunque si lo dije con esto Es la manera En que tú enseñas Así es La literatura Es así O sea Tú enseño esto Pero estoy enseñando esto Estoy enseñando todo La misma vez Pero tú no te das cuenta De eso Hasta después Dices Oh el hermano Ahora entiendo Por qué dijo eso Ah ok Entonces es algo Aquí por ejemplo En Isaías 14.12 Tú te das cuenta Pues ya vimos Que la sinagoga de Satanás Vimos a Jezabel Vimos el trono Pero vimos a Balam Vimos a los que dicen Que están vivos Pero están muertos Pero eso es lo que Nosotros vemos físicamente Lo que no hemos visto Es lo que está detrás de ellos Que eso es lo que realmente Apocalipsis va a explicar Apocalipsis empieza Con las siete iglesias Dice así es como ustedes lo ven Ahora quiero que vengan acá Le dice a Juan Sube arriba y ven Y te voy a mostrar Y ya cuando sube Juan Ya él ve Con símbolos Al diablo Dice ay 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 Y lo ve como un gran dragón Y dice ese dragón Era la serpiente antigua Ese dragón Le dicen diablo y Satanás Entonces Él es un querubín 14.12 Dice así Isaías Dice Como caíste del cielo Oh lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas A las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré A los lados del norte Sobre las alturas de las nubes Subiré Y seré semejante A quien Al altísimo En hebreo Al altísimo Es el onai El onai es altísimo A nadie en la Biblia Se le menciona altísimo Más que a Dios El onai Entonces está hablando de Dios Y se habla de un personaje Que aquí no se le llama Diablo Se le llama lucero Un lucero Como si fuera un cometa O como si fuera un meteorito Como si fuera una estrella Era un lucero Que cayó sobre la tierra Y Apocalipsis lo va a decir La estrella que cayó Esa es la idea Entonces ¿Por qué cayó? Ahí vemos Porque quería ser igual al altísimo Quería ser igual que Dios En Ezequiel 28 En el versículo 13 Describe todavía más Perfectamente Quien era el diablo Ok El diablo Era un querubín Ahora El diablo Si tu ves una película De terror O si tu jugabas la lotería ¿Alguien jugó la lotería aquí manos? ¿Alguna vez en su vida? Ok En la lotería Era algo muy interesante Porque La lotería decía El borracho A ver otro La escalera El negro Luego lo atire Luego luego se identifica El hermano El negrito Pero luego dice El diablito ¿Y cómo ven al diablito Ustedes hermano? Con cola Con cuernos rojos ¿Por qué? Ahora Eso es Mitología mexicana Es lo que es Porque realmente Pero si tu ves al diablito Es más o menos Algo similar A lo que era Moloch El dios de los amorreos Que era Cuerpo humano Cabeza de toro Y cola Entonces ya luego Le van añadiendo Entonces cuando tu piensas En el diablo Lo ves así No hermano El diablo no es así El diablo no es así El diablo hermanos Es hermoso Eso es lo que es Hermoso En Edén Dice ahí 28.13 Hay una comparación Con el rey de tiro ¿Ok? En Edén En el huerto de Dios Estuviste Ahora Yo que soy bien Pregunto Digo ¿A qué horas Cayó el diablo? O sea Se empezó a crear La tierra Y cuando fue su caída Fue su caída Después del primer día Porque sabemos Que ya en el Edén Estaba Entonces tuvo que haber sido Antes de Pero fue En la eternidad O fue Y estas son preguntas Que yo me hago Y que todavía estoy Haciéndome En Edén En el huerto de Dios Estuviste De toda piedra Preciosa Era tu vestidura Ahora La piedra preciosa Manos A ver No todos Tenemos piedras Preciosas ¿Ok? Cuando tú vas a Israel Vamos a ver Los diamantes Porque Israel Diseño El corte De diamantes Solamente un diamante Se corta con otro diamante Y los israelitas Son Inteligentes Para los diamantes La cultura Israelita Te dice Los judíos A tus hijos Le dicen Ok Siempre ten tu dinero En tres diamantes ¿Por qué papá? Porque si nos persiguen Como nos han persiguido siempre Con un diamante Te vas del lugar Escapas Con otro diamante Compras tu casa Y con otro diamante Empiezas un negocio Y vives Y lo primero que hagas Cuando sacas el dinero Cómprate estos tres diamantes Porque somos judíos errantes Y vamos a estar por todos lados Por la persecución Entonces el diamante Preserva su valor Entonces cuando tú vas A estas tiendas Ahí en el mar de Galilea Y entras Hay un cuarto Tú entras Y tienen toda la joyería Y hay todas las hermanas Que van Pues todas las hermanas Que bonito Pero Hay un cuartito Y dice él Si usted no quiere Usted tiene que ver el diamante No como una piedra preciosa Para su esposa O sea Si usted quiere Si Pero lo puede ver Como una inversión Y entonces Te meten al cuartito No que yo he entrado Porque yo he visto Y en el cuartito Y en el cuartito Hermanos Sacan los diamantes Y te venden el diamante Por tanto El valor Depende de los tres tipos El brillo Y el corte Ustedes saben lo demás Y los colores ¿Saben cómo se miden los diamantes? ¿Sí saben o no? Hay tres cosas que utilizan Para ver si es diamante Y si es buen diamante No es buen diamante Etcétera Bueno No voy a explicar Porque si es otra clase Entonces Cuando se hace eso Hermanos Dice Y te lo venden O sea tú te compras un diamante Y lo compras En vez de tener Diez mil pesos en el banco Te lo compras Para tener un diamante Porque los pesos Pues ya ven lo que va a pasar El primero de enero Ni les quiero decir Ok Ya lo están viendo ustedes Ya está subiendo el dólar Ya está a veinte ¿Verdad que sí? Agárrense Agárrense Yo también me voy a agarrar hermanos No, no No tanto como ustedes Agárrense Entonces El diamante hermanos Preserva su valor Y así como el diamante Hay piedras preciosas Como el topacio Como la esmeralda Son piedras preciosas Para llegar a ser piedra preciosa Se requiere presión Y primero es tan bruto Y se pule Se limpia Se prepara Y es una piedra preciosa Mujer virtuosa Aquí en la yedra Es más valiosa Que las piedras ¿Qué? Preciosas Ahora También hay circonias ¿Quién sabe Que son las circonias? Una circonia Es que Es un Es un ¿Qué es qué? Un ¿Qué es qué diamante? Porque es una piedra Que pues como que parece Pero no es ¿Estamos todos de acuerdo? Pues si te vas a casar A joven de aquí Pues no vas a ir a A sacarle el anillo A tu futura esposa A las maquinitas A que le metes unas monedas Ni lo vas a sacar Del anillo De la caja de cereal No, vas a comprarle uno Que digas Este si me quiere O Pues si no Pues una circonia Ya ni modo Una circonia Lo que importa Es el amor ¿A ver más? Las hermanas no dijeron A ver Las hermanas Nadie dijo A ver Entonces Lo que se utiliza Son símbolos Si tú ves una piedra Nosotros hemos visto Esmeraldas Hemos visto rubíes Hemos visto piedras Hermosas En museos Entonces si tú ves una piedra Esos resplandecientes Hermosas Son piedras hermosas Entonces En Edén En el huerto de Dios Estuviste De toda piedra Preciosa Era tu vestidura De cornerina Topacio Jaspe Crisólito Berilo Y onice Zafiro Carbuncle Esmeralda Y oro O sea Tú tienes que ver Cómo se vestía hermanos O sea Si tú Como dama Tienes ahí Un pellizco De una piedrita Ahí en tu cadenita Y ya te crees mucho Así como Mira mi pellizcona Mira mi Mira ¿Verdad? Con uno No Este Se vestía A manos de piedras Si me entiendes No, no Cosa seria Y dice ahí Y los primores De tus tamboriles Y flautas Estuvieron preparados Para ti En el día de tu creación O sea Aquí indica Que el diablo Es un ser creado Por lo tanto Indica que es eso Versículo 14 Tú Querubín Y ahí hermanos Sabemos que es querubín Ya cuando dices querubín Dice ok Si es querubín Ya indica Que tipo de ángel Era el diablo Era un protector Cuando salen Adán y Eva Del jarín del Edén Lo que pone Dios Es un querubín Son dos querubines Bueno Ahí los pone ahí Nadie puede entrar El arca del pacto Hay dos querubines El templo Hay otros dos querubines En el lugar santo Querubines O sea Los querubines Protegen Es una protección divina Entonces este Pues era No era cualquier ángel Hermanos Era un querubín Y era grande Y era protector Yo te puse En el santo monte De Dios Ahí estuviste En medio de las piedras De fuego Te paseabas Perfecto Tú eras En todos tus caminos Desde el día Que fuiste creado Hasta que se halló En ti ¿Qué? Maldad Y tú dices Pero Mucha gente No entiende Pero dice ¿Por qué se halló En el maldad Si estaba en el cielo? ¿Cómo? Esto no lo puedo contestar Porque es de Apocalipsis La serie Dice A causa de la multitud De tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad Y pecaste Por lo que yo te eché Del monte de Dios Y te arrojé De entre las piedras Del fuego O querubín ¿Qué? Se enalteció tu corazón A causa de tu qué? Hermosura Es que la hermosura Manos Es un talón de Aquiles La hermosura es Pues la verdad que Lo siento por las hermosas Y por los hermosos Porque la hermosura Es peligrosa A ver ¿Qué produce la hermosura? Vamos a ver Cuando un hombre es hermoso ¿Qué produce la hermosura? Vanidad ¿Qué más? Vanagloria ¿Qué más? Ego Pueden ver por ejemplo Las caricaturas Puedes por ejemplo La caricatura de Shrek Este ¿Cómo se llamaba? Charming Guapo y todo Pero Era guapo ¿Y cuál era el problema de él? Soberbio Vanidoso Se creían Y había Jezabel detrás de él Su mamá ¿Se acuerdan ustedes? Ya en la tercera película Su mamá Entonces La hermosura ¿Qué pasa con una mujer también? Si es hermosa también Puede producir lo mismo Y entonces esto Trae Pues soberbia Que es lo contrario Y la humildad ¿Y Dios resiste a quiénes? A los soberbios Entonces dice ahí que Corrompiste tu sabiduría A causa de tu esploma Fíjate que a causa de eso Se corrompió Y yo te arrojé por tierra Aquí vemos un paralelismo Lucero Es el querubín Lucero Es el querubín El querubín Es el dragón El dragón es la serpiente antigua La serpiente antigua Es el diablo Y el satanás Era un querubín Entonces Cuando él lo avientan O lo arrojan A causa de todo esto De su hermosura De todo lo demás También dice Apocalipsis Que lo avientan con sus ángeles Y en Judas En el versículo 6 Se declara Que sus ángeles A sus ángeles Que caen con él Judas 6 Dice así Y a los ángeles Que no guardaron su dignidad Sino que abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio del gran día O sea Cuando los ángeles caen Caen después del diablo Los ángeles Dejan de ser ángeles Se les puede llamar ahora Ángeles caídos O demonios Porque demonios ¿Verdad? Demonión ¿Verdad? Indica Adversarios o contrarios Esa es la parte plural De diábolos ¿Ok? Entonces Tú y yo tenemos guerra Contra el diablo Y sus ángeles Pero Como no son físicos Son que ellos ¿Qué son más? Espirituales Y lo espiritual No tiene carne ni sangre O sea que cuando tú Te peleas con tu esposa O con una hermana O con alguien A veces Como que Como que tú Pierdes el control ¿Verdad que sí? Y te dice algo ¿Qué demonios te traes? Pues es que es correcto Como que Airaos Pero no pequéis Ni deis lugar a quien Porque el diablo Cuando empieza la pelea Me dice el diablo De aquí me voy a agarrar Y empieza a ver A cual manejo Y entonces uno cuando Estaba en una junta De hombres De la iglesia O en este Una plática Tienes que Tratarte de tener control Porque el diablo Te está picando Te está picando Te está picando Porque quiere que reacciones Y cuando reaccionas Mal Por eso imagínate Dos mujeres Hermanos Endiabladas Imagínate Cosa seria Cosa seria Y luego un pobre hombre En medio de ellas Agarrate Agarrate Entonces Los ángeles son así Dice Efesios En el capítulo 6 Entonces A ver ¿Por qué Jezabel era así? Efesios capítulo 6 En el verso 11 6-11 ¿Por qué ¿Por qué Jezabel era así? ¿De quién era la culpa? De Jezabel ¿Pero quién estaba detrás De Jezabel? El diablo ¿Por qué Los nicolaitas Enseñaban eso? ¿Pero quién estaba detrás De los nicolaitas? El diablo O sea que Las siete iglesias Nos muestran Lo que vemos Con esto De ahí Del capítulo 4 Adelante Vamos a ver Lo espiritual Que es lo que nos interesa Nunca se te olvide No estás peleando Contra más Que con el diablo Nunca se te va a olvidar eso El diablo Es el que Entonces Pablo Cuando lo explica Aquí en Efesios 6-11 Dice Vestidos de toda La armadura de Dios Para que Podáis estar firmes Contra las acechanzas ¿De quién? Del diablo A ver Yo ayer Esto me está pasando Estos últimos dos años Que me invitan a mí Y de pronto Cuando hay estos cambios De tiempo Ayer hermano Pues hermano Bien ameno Me está platicando Bien bonito Y yo empiezo Como que El pico Para abajo Y me levanto Y sigo con la misma Plática Pero ya pasaron Diez minutos Dice el hermano Pues ya se durmió El hermano Ya se durmió Pues que pasa Imagínate si yo no tuviera Cuerpo físico cansado Y no tuviera que dormir Cuanto más le serviríamos A Dios El diablo no duerme Porque no tiene cuerpo ¿Qué? Físico No te vayas a asustar Tú vas y te duermes Y ahí está ¿Quién? No se asusten ¿Ok? Ahí estamos Es más En el edificio De aquí de reunión Si está la sinahogada Satanás Pues ¿Quién está? Está aquí sentado Pero no está sentado Me refiero porque No tiene cuerpo ¿Qué? Tú te vas Y él se queda Tú te vas Y él te sigue Porque donde quiera Que tú Y si no te sigue A ver tú Demonio Demonio uno Vete para allá Sígueme este Porque hay varios tipos De demonios Como hay varios tipos De ángeles Por eso Dice Este tipo De demonio No se quita No se saca Sino con qué Oración de qué Porque Una cosa Es agarrarte Con un demonio así Una pelea Pero te agarras Con una legión Hermanos Si de cuando Estás Del endemoniado De gadareno Eso pasa O sea Era Era legión Llega Jesucristo Con los discípulos Y este estaba desnudo Y tenía grillos Cadenas Y porque Golpeaba Y este Maltrataba a la gente Y estaba ahí En el cementerio Entonces llega Jesucristo Y fíjate Con Jesucristo Pues es Tocar muertos Es impuro ese Pero Quiere mostrar La gloria de Dios Y llega Y le empieza A hablar a eso ¿Cómo te llamas? Y le dice Yo me llamo Legión Porque somos muchos O sea Jesucristo Está hablando Con el espíritu Malo Con el demonio Y dice No soy uno Somos muchos Imagínate So Una cosa es pelearte Con Cuco Pero ya Cuco Cuca Y Cuquito Porque tenía un hermanito Bueno Cuquito era como ese De los increíbles Ese que se convertía En fuego Tremendo Y agárrate Toda la familia Toda la familia Así es el diablo Una corta Es agarrarte Con el diablo Pero agarrarte Con varios Y dice Los discípulos Es que si no No pudimos No es que este Género Es más grande O sea Tenemos que ver Hermanos Que nosotros Nuestras peleas A veces Las superamos Porque son fáciles Pero de pronto Vas a tener Unas peleas Que dices Oye Esto está más serio Es como Estados Unidos Hermanos Esto es una potencia Mundial increíble No se imaginan Imagínate No quiero Yo soy mexicano Pero Una guerra Entre Estados Unidos Y México Honestamente Con mi respeto Ni todo el pelotón Que tienen ahí En Tijuana Cerca de la frontera Estados Unidos Es poderoso Increíblemente Poderoso Todo San Diego Sobrevive De puros soldados Es increíblemente Unos 3, 4, 5 Misiles De fe No me digas Que va a salir Obrador Ahí Espérate Espérate Hasta obrador Si habría Una guerra Increíble El diablo Tiene Unas armas Increíbles Entonces dice Dios Pablo Dice Dios a través de Pablo Dice Vestíos Para que estéis Contra las señales Del leado Versículo 12 Porque no tenemos Lucha contra carne Y sangre O sea Si yo tengo Un problema Ahorita en la congregación A la cual yo sirvo Pues no es la hermanita Que me está causando Dolores de cabeza Es el diablo Uno tiene que ser Sabio No es la hermanita No es el hermanito No es esta familia Es el diablo La lucha es contra el diablo No contra los Ellos están dejando manipular Es el diablo Entonces la lucha es contra el diablo Si yo me desenfoco Les agarro coraje a ellos No, no es que no son ellos Es quien El diablo Entonces dice ahí Rumbo a la conquista El pueblo De Israel Marchó con la fuerza divina Y con fe Ellos levantaron las almas En Jehová